¡Vamos a tomar! ¡Qué pasaje a los queridos! ¡Qué pasaje a los queridos! ¡Que toda la vida tenga lugar! ¡Qué pasaje a los queridos! ¡Qué pasaje a los queridos! ¡Que toda la vida tenga lugar! ¡Estoy luchando por tu hombre! ¡Esto es el tiempo pasado! ¡Ahora todos los queridos! ¡Qué pasaje a los queridos! ¡Esto es el tiempo pasado! ¡Ahora todos los queridos! ¡Y entonces a los queridos! ¡Ahora sí va a la vida! ¡Ahora yo tengo razón! ¡Y tú no es el ácido! ¡Eres mejor mejor no es como tú! ¡Y por qué no te ponías así! ¡Ahora yo tengo razón! ¡Y por qué no se puede! ¡Eres mejor mejor no es como tú! ¡Ay, adelante, mi llamo! ¡Y los besos que tú me diste! ¡Y los besos que tú me diste! ¡Por favor no sonido! ¡Y los besos que tú me diste! ¡Por favor no sonido! ¡Eres mejor mejor no es como tú! ¡Gracias por tus consejos! ¡Está cambiando! ¡Cariba, turismo, turismo, turismo! ¡Si no me perdía! ¡Si no me perdía! ¡Arriba las manos, señoras y señores! ¡No es la gente más adelante! ¡Los manos arriba, los dos arriba! ¡Los dos arriba, los dos arriba! ¡Las manos, los dos arriba, los dos arriba! ¡Salte yo! ¡Salte yo! ¡Salte yo! ¡Salte yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Con mi experiencia! Que suena el tiempo Que suena el tiempo pasado Ahora no me romperé Ahora no me romperé Que suena el tiempo pasado Ahora no me romperé Ahora no me romperé Ahora no me romperé Ahora no me romperé ¡Los besos que tú me diste! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, déjame decirte una cosa! ¡Pudría ser el peor hombre en esta tierra! ¡Pero soy una persona que no! ¡Soy la persona que te casa, tú y como yo! ¡No interesa! ¡El amor no es el peor hombre en esta tierra! ¡Si muentes primero, tampoco! ¡Será mejor que yo, será peor que yo, pero no igual que yo! ¡Y todos! ¡Soy la persona que te gusta, tú y como yo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Acaína musical! Las cosas que aún las creí Que toda la vida se iba a robar Las cosas que aún las creí Que toda la vida se iba a robar Es el tiempo pasado, ahora no me robaré 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 Las cosas que aún las creí Que toda la vida se iba a robar Es el tiempo pasado, ahora no me robaré Es el tiempo pasado, ahora no me robaré Es el tiempo pasado, ahora no me robaré No sé de mi mejor que el menor, no sé de qué soy ¿Qué dices? ¡Puebla ax! ¡Puebla-Xaluigi! ¡Puebla, paloma, palomino! ¡Salud, salud! ¡J Favor favor! ¡Safo! ¡Stef! ¡化quí vaca! ¡Ya, te Blat findet! ya tengo dos para querer, eres mejor, mejor que tú, eres mi amor, mi amor, me tengo aquí todos vosotros, porque ya tengo dos para querer, eres mejor, mejor que tú, eres mi amor, mi amor, ¡Aquí a las manos! ¡Y ahora la heredita! ¡Castro! ¡Numana Castro! ¡Pelaita! ¡Y Castro Amayo! ¡Pero el resto! ¡Y ahora la heredita! ¡Banda! ¡Pero el resto! ¡Para la heredita! ¡Solo! ¡Escudo, Javi! ¡Ajá! ¡Escudo, Javi! ¡Escudo, Javi! ¡Banda!